La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica, cara a cara, con el periodista Marco Sarana. A dos años de gobierno del presidente Enrique Peña y a 18 meses de la administración del gobernador Aristóteles Sandoval, ¿qué cambios ha registrado Jalisco? ¿Qué ha recibido de la federación? ¿Qué ha hecho por cuenta propia? Si hay una voz autorizada y enterada para hablar del tema es la del gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. ¿Qué tal, gobernador, señor, qué balance puede hacerse en este primer tercio del sexenio Peña Nieto desde la perspectiva de Jalisco? Bueno, primeramente, muchas gracias por la oportunidad de estar contactado con todos los amables radioescuchas a través de este medio tan importante y sobre todo, pues, ratificar nuestro compromiso con la ciudadanía que hicimos efectivamente hace ya un año, ocho meses. Y que a estos dos años, o el segundo informe de gobierno del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, vemos resultados tangibles, resultados concretos. México vivía en la conformidad administrando los recursos sin llevar una transformación real del país. Y para una transformación y un cambio que exigieron los ciudadanos, se requería primero sentar las bases. Y las bases se han sentado a través del marco legislativo, del marco legal, con una reforma sin precedentes. Una reforma en un ámbito democrático, donde a través del consenso, del debate, del diálogo, con las distintas fuerzas políticas representadas, tenemos una agenda transformadora. Esto habla del México que aspiramos y del provecho que podemos tener del México tan rico, que solamente se había administrado o mal administrado. En ese sentido, Jalisco ha sido un beneficiario. En primer término, puedo hablar en materia de la agroindustria, del campo. México es y tiene un potencial en el campo que se había dejado a un lado por las dos administraciones pasadas federales. Hoy el presidente Enrique Peña Nieto ha estado presente en más de tres actos en Jalisco, dando buenas noticias. Uno. Apoyo y financiamiento al campo de manera accesible, sin burocracia, con menor tasa de interés, bajándola al 7 y al 6.5. No, incentivo en la reforma... No, más ahí, gobernador, ¿ese financiamiento va a ser solo para ejidatarios o también para parvifundistas? De ninguna manera. Va a ser para, sobre todo, productores, pequeños, medianos productores. Va a ser para impulsar y generar igualdad de oportunidades. Y bueno, no hay caso de éxito en la producción en el mundo que no haya contado con el apoyo de un buen crédito, que sea del gobierno privado. Segundo, en el tema de inversión e infraestructura. Aquí ya se arrancó una inversión sin precedentes en Jalisco, más de 50 mil millones de pesos. Y iniciamos con la ampliación de la línea 1 del tren eléctrico, la construcción de la nueva línea 3 del ya un metro, porque ahí es un metro lo que tenemos, la ampliación de carreteras, la conectividad Lagos de Moreno, León, la conectividad que se va a tener en toda la costa de Jalisco con la carretera 200, el impulso a una nueva terminal portuaria para generar más turismo en Puerto Vallarta, el estudio ejecutivo que está por terminarse de la ampliación de la vía ferroviaria de Aguascalientes a Juanacatlán, que esto va a ser muy competitiva o más competitiva en nuestra región, la inversión que estará al 2016 de todo el gasoducto que llegará, el de los Ramones, que llegará hasta el Bajío, esto garantiza abasto de gas natural, es decir, consumir energía a menor costo. La inversión que se está haciendo en materia hidráulica, la inversión que se ha venido realizando por parte del presidente a través de distintos programas en materia de política social para reducir la pobreza, para involucrar, insertar al ciudadano que nació en pobreza, dotándolo de capacidades para que pueda salir adelante y no herede la pobreza transgeneracionalmente, es decir, otra perspectiva de la política social, atendiendo sobre todo los municipios con mayor marginalidad. Gobernador, el programa de inversión social o de gasto social, como cada quien quiera verlo, ¿está en los 50 mil millones de pesos de que estás hablando? Esos son sólo de infraestructura, efectivamente son sólo de infraestructura, lo que va para la terminal portuaria, vías ferroviarias, metro, carreteras, la ampliación del aeropuerto, el mantenimiento de carreteras, es decir, temas básicos para el desarrollo del Estado. Hay una cuestión, señor, el presupuesto en números globales del Estado de Jalisco, 84 mil millones de pesos. Esos 84 mil millones de pesos, ¿qué representan frente a los programas federales para Jalisco? Bueno, tenemos un ingreso casi del 70% de los programas federales, de esos 84 mil millones de pesos. En ese sentido, tenemos que empatar el recurso que se ejerce por parte del Estado con los de la Federación para que puedan ir focalizados y tengan un mejor impacto. No dispersarlos, sino por el contrario, hoy con programas, proyectos y acciones concretas en cada municipio o región vamos a tener un mejor resultado que dispersar los recursos. Y en eso hemos venido en pari-pasos, por ejemplo, en recursos donde va una parte el Estado y dos, aporta la Federación, donde aporta el municipio, el Estado y la Federación, que además son proyectos que se concretan en beneficio de las familias de los jaliscienses. Señor, línea 3, línea 3. Se habla de un presupuesto de 17 mil y pico de millones de pesos de esos. ¿Cuántos exactamente le corresponden a Jalisco? Aportar. Esos 17 mil son federales, más alrededor de 1.800 estatales. Estaríamos hablando de 18 mil 800 millones de pesos, de los cuales 1.800 tendrá que aportar al Estado. Señor, esos 1.800 millones de pesos, ¿de dónde van a salir? ¿Salen del presupuesto ya establecido o vas a pedir dinero prestado? No, de ninguna manera. Vamos a través de distintos instrumentos como los APPs, así como generar economías y ahorros del propio Estado, proyectándolos en estos próximos cuatro años, que ha sido un éxito de la administración. Cuando llegamos con finanzas desasiadas, llegamos, bueno, recordarán todos nuestros amigos radioescuchas, que cuando llegamos casi nos íbamos a buro de crédito. Estábamos en una calificación crediticia D. Esto quiere decir que no teníamos para invertir en obra pública porque todo lo debíamos. ¿Qué hicimos? Generar ahorro, reorientar el gasto, hacer acuerdos con los proveedores, poder nosotros tener una disciplina presupuestal a través de una política de austeridad. Y esto se ha reflejado en la recuperación de nuestras finanzas, en el orden de las mismas, y en que ya a un año, seis meses, se nos haya ya otorgado una mejor calificación que le da confianza y le ahorra al Estado alrededor de 10 mil 500 millones de pesos en los próximos cinco años. ¿Cómo? ¿Cómo será ese ahorro? ¿Cómo lo vas a materializar? ¿Cómo el contribuyente lo va a ver y lo va a sentir? Bueno, primero porque no vamos a pagar más intereses de la deuda que se tenía. Si hubiéramos seguido gastando más que lo que teníamos, finalmente el día de mañana no iba a haber para la inversión en los servicios públicos, en educación, en salud, en seguridad, porque todo se debería. Hoy, ¿qué se está haciendo? En cada una de las áreas se están generando ahorros, para efectos de irlos orientando a la inversión de infraestructura, caso línea 3 del tren eléctrico. Y eso es donde lo va a ver el ciudadano que no se va a endeudar más el Estado, sino que con los mismos ahorros va a poder hacer la inversión en su línea 3. A ver, importante lo que acabas de decir, gobernador. ¿No vas a pedir más dinero prestado? No se va a pedir más dinero prestado. Es una directriz, una instrucción que he dado. Es decir, hay programas donde se solicitan recursos cuando hay para el sistema de justicia penal, donde ofrece la federación mil millones de pesos, pero tú tienes que hacer otra aportación. Bueno, ahí necesariamente se tienen que ver esquemas de financiamiento. Si no, no llegaremos al 2016 con la infraestructura necesaria para la implementación de los nuevos juicios orales. Pero para tema de infraestructura no estamos solicitando deuda. Gobernador, en octubre comenzarán los juicios orales en Ciudad Guzmán, El Zapotlán, El Grande. Señor, está diciendo el Consejo de la Judicatura que no hay dinero para echar a andar ese programa, pero estamos a un mes y ya sabíamos desde antes que iba a suceder. Contéstale al auditorio esto después de una pausa. Sí, con mucho gusto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!